Bueno, hoy marcha la SICOP y marcha la FEPROSA, nuestra Federación Nacional. SICOP particularmente está culminando un paro de 96 horas en los 77 hospitales bonaerenses y en el Hospital Posadas un paro de 72 horas. Y ante la falta de respuesta del gobierno a los reclamos ha programado en ambas jurisdicciones, tanto la nacional como la provincial, un paro de 96 horas a partir del martes próximo, que va a abarcar también a los 77 hospitales y así lo decide el Congreso. Y en el Hospital Posadas ya está decidido que se para por 96 horas. Bueno, acá hay dos temas bastante graves. Podemos resumirlo en la política del gobierno kirchnerista de retasearnos y de negarnos el derecho a la negociación colectiva. Los profesionales de la provincia de Buenos Aires no han recibido aún convocatoria paritaria y estamos en mayo, terminando mayo. Respecto al Hospital Posadas, bueno, UPCN como siempre se ha rogado el derecho de firmar por el conjunto de los trabajadores del Estado y los 300.000 afiliados que hoy tienen ATE, la FEPROSA, los compañeros de los gremios de la CGT fueron absolutamente desconocidos en la negociación. Tenemos casi 50.000 trabajadores precarios en el Estado Nacional y dentro del Hospital Posadas, el sector nacional, el 70%, 800 de 1.300 están precarizados. Con lo cual tenemos un nivel de precarización que es 5 veces superior en el Posadas al del resto del Estado Nacional. Por eso, acá a mis espaldas está la bandera del Hospital Posadas, que está reclamando el pase a planta permanente, que está boicoteado justamente por los gremios oficialistas. Así que la idea es aportar a esta unidad naciente que se forja en la CONAGRES, la Unión de los Gremios Estatales de la CGT y la CTA, desmentir que las presuntas diferencias tácticas, ¿no? Por ejemplo, que eventualmente Moyano pueda alargar su partido político o que no podamos coincidir en el paro nacional del 29, todavía está más tiempo, esperemos que así se revierta, no es óbvice para profundizar las políticas de unidad de acción que van en defensa del conjunto de los trabajadores. Creo que la movilización de hoy es una prueba y el aporte de Proceso y CICOP tiene que ver justamente con esa voluntad de construir unidad en la acción del conjunto de los trabajadores estatales.